¿Sabes cuándo es el momento indicado de comprar llantas nuevas? Un desgaste irregular es causado por distintos motivos. Lo puede ocasionar un mal inflado, las condiciones del camino, temperaturas extremas, malos hábitos de conducción, alineación y balanceo inadecuados, entre los principales. Así que como ves, la vida útil de una llanta dependerá de las condiciones mecánicas de tu vehículo, tus hábitos de manejo y factores climáticos. Pero para saber si ya está desgastada, debes de tomar en cuenta esto. Primero tienes que verificar el estado de tu banda de rodamiento o dibujo de tu llanta. Si el relieve tiene 1.6 milímetros o menos de profundidad, llegó el momento de cambiar tu llanta. Para saber con exactitud esta medida, en el dibujo encontrarás unos indicadores de profundidad. Cuando tu dibujo esté al nivel de ese indicador, es momento de cambiarla. Encuentra los indicadores de profundidad con el triángulo localizado en el costado de tu llanta. Otra manera de medir la profundidad del dibujo es utilizando la técnica de la moneda. Esta consiste en tomar una moneda de un peso y colocarla en una de las ranuras del dibujo. Si puedes ver el filo plateado de la moneda, es hora de cambiar la llanta. Pero si el dibujo aún llega al águila, entonces tus llantas pueden recorrer más kilómetros. También tienes que revisar si tu llanta tiene cortes, golpes, protuberancias o algún objeto incrustado que afecte su uso. Una llanta en buen estado te ayuda a tener un mejor agarre, control y adherencia, sobre todo en condiciones de piso mojado. Finalmente recuerda que, si vas a cambiar de llantas, es recomendable hacerlo siempre de par en par. ¡Gracias!